La noche va borrando, las sombras del sol vaciendo Reciba mi amor creciendo y tú lo vas engañando Engáñalo como un niño, no le hagas perder la calma No le hagas, te quiere con el alma y la añora a tu cariño La noche va borrando, las sombras del sol vaciendo Reciba mi amor creciendo y tú lo vas engañando Engáñalo como un niño, no le hagas perder la calma No le hagas, te quiere con el alma y la añora a tu cariño No quisiera yo ser presa de este fuego sin el tuyo Como el alma del camuño, liberame con tus besos Tus besos serán, rocío, que de este fuego de amor No llegaré del dolor del pobre corazón mío No quisiera yo ser presa de este fuego sin el tuyo Como el alma del camuño, liberame con tus besos Tus besos serán, rocío, que de este fuego de amor Mitigar en el dolor del pobre corazón mío Si míos fueran tus besos Si tuyo mi corazón Renacería la pasión Con todos sus embelesos Con todos sus besos Con todos sus besos Con todos sus besos Con todos sus besos Con todos sus besos